Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video en tutorías medicina interna. El día de hoy voy a compartir con ustedes una revisión que tuve la oportunidad de hacer en mi última rotación de la residencia, que fue reumatología en relación al tema hiperglicemia inducida por glucocorticoides. Es importante que sepan que normalmente esta revisión se hubiera grabado para el canal de Reumato de la Javeriana, sin embargo decidimos publicarla acá para que yo pudiera darles la información a ustedes de que si quieren aprender más sobre reumatología con videos dados tanto por residentes de la Javeriana como por profesores de la Javeriana, lo único que deben hacer es buscar Reuma Javeriana en YouTube y buscar la sección de ellos en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Y aprovecho esta ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de Medi.com, así como mucha otra oferta académica que tenemos disponible para ustedes en donde van a encontrar la misma calidad académica o incluso mejor que la que publicamos en el canal pero con unos plus adicionales como talleres integradores y también tener la certificación de cada uno de nuestros cursos con validez tanto nacional como internacional por sociedades médicas reconocidas. Así que si esto llega a ser de su interés, en la descripción les dejo todos los links de los diplomados que tenemos para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de hiperglicemia inducida por glucocorticoides. Como introducción lo que podemos mencionar es que hay un incremento en el uso de los glucocorticoides en la población general y eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente. La razón de este incremento se debe a que pues tenemos una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes, neoplásicas, pacientes en fin de vida en donde por ejemplo se dan corticoides como manejo antiemético e infecciones en las cuales utilizamos corticoide como por ejemplo lo vimos en el caso del COVID-19. A nivel ambulatorio esto se traduce en que actualmente tenemos una prevalencia de uso de glucocorticoides de un 1% llegando a ser incluso del 2,5% en los pacientes mayores de 70 años. Y de estos pacientes hasta 22% pueden utilizar los glucocorticoides por más de 6 meses. Esto lleva a que más o menos 20 a 30% de los pacientes que tienen uso de glucocorticoides en el ámbito ambulatorio desarrollen hiperglicemia asociado al medicamento. A nivel hospitalario la prevalencia de uso ronda el 10%, claramente es mayor. Y fíjense como casi la mitad lo utiliza por más de 10 días y normalmente aquí hablamos de unas dosis muchísimo más elevadas. Esto lleva evidentemente a que la hiperglicemia se presente en más del 50% de los pacientes que utilizan glucocorticoides a nivel hospitalario. Y el problema es que estas cifras son antiguas. Si miramos unos datos quizá más recientes nos damos cuenta que la prevalencia de uso viene aumentando. Fíjense como por ejemplo en Taiwán hablamos de una prevalencia incluso superior al 15%. En Estados Unidos, que era donde originalmente habían salido estas cifras, fíjense como ya estamos en un uso cercano al 8%. Y por ejemplo en Dinamarca estamos en un uso cercano al 4%. Es decir, cada vez más utilizamos glucocorticoides. Y el problema es que a pesar de que los utilizamos más y a pesar de que sabemos que muchos de estos pacientes llegan a sufrir hiperglicemia asociada al glucocorticoide, fíjense como en esta cohorte de 100.944 pacientes que tenían prescripción de glucocorticoides por más de 3 meses, la monitorización antes de la exposición solo se realizó en el 20% de los pacientes. La monitorización al menos una vez durante la exposición solo se desarrolló en el 18,4% de los pacientes en 3 a 6 meses. Y si nos íbamos a 12 a 24 meses, solo se desarrolló casi que en la mitad de ellos. Pacientes expuestos un año a glucocorticoide y solo la mitad habían tenido algún tipo de evaluación de su estado glicémico. Entonces, definitivamente no estamos monitorizando este evento adverso y el problema es que cuando se presenta se asocia con desenlaces adversos. ¿Cuáles desenlaces adversos? Fíjense como aquí tenemos un desenlace combinado estadísticamente significativo de muerte, eventos cardiovasculares e infecciones. Y si lo miramos aislado, definitivamente esto está dado sobre todo por los eventos cardiovasculares y por las infecciones que claramente se asocian con un peor pronóstico en los pacientes. Entonces, entendiendo el problema, hablemos ahora de por qué se da la hiperglicemia asociada a este medicamento y luego sí cómo la vamos a identificar y a tratar. La fisiopatología se ve una afección multiorgánica. En primer lugar, tenemos como una piedra angular de la fisiopatología al tejido adiposo. Y vamos a ver que en general durante todos los órganos que hablemos va a haber un papel fundamental de esto, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre entonces con el tejido adiposo? El tejido adiposo va a tener una alteración en la cual va a haber un mayor predominio de maduración hacia adipositos blancos. Se van a disminuir los adipositos pardos y va a haber una mayor lipólisis en el tejido graso periférico, pero con una mayor adipogénesis en el tejido graso visceral, que acordémonos que es el que se asocia con riesgo cardiovascular. Esta lipólisis que se da en el tejido graso periférico va a liberar una gran cantidad de ácidos grasos libres a la sangre, que ya vamos a ver que va a jugar un papel muy importante en esto de la resistencia a la insulina. Pero el tejido adiposo visceral, central, que está aumentando de tamaño, va a empezar a liberar unas adipoquinas. Recuerden que tenemos funciones endocrinas asociadas al tejido adiposo, que también se conocen como funciones adipocrinas, y estas van a generar un estado proinflamatorio, que a su vez van a generar unos cambios en los neuropéptidos centrales, que van a alterar, por ejemplo, lo que es la función orexigénica o anonexigénica de los mismos. Estos ácidos grasos, como les dije, van a empezar a estar, pues digamos, como libres en sangre y se van a depositar en los dos tejidos que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, hablemos un poco del páncreas. El páncreas, la fisiopatología o la afección asociada al uso de glucocorticoides, va a variar dependiendo de si estamos en un escenario agudo o crónico. Cuando estamos en el escenario agudo, fíjense cómo lo que va a haber es una hiperplasia. ¿Por qué? Porque como se está presentando toda esta resistencia a la insulina, el páncreas responde produciendo y produciendo y produciendo más insulina. Pero a fin de cuentas, eso se va a traducir en un estrés celular, que a fin de cuentas va a terminar en apoptosis, y a nivel crónico va a terminar en un déficit de islotes beta-pancreáticos. Y esa es la razón por la cual un paciente puede pasar de tener hiperglicemia asociada al medicamento a desarrollar propiamente una diabetes asociada al uso de los glucocorticoides. Cuando tenemos entonces estos ácidos grasos libres en sangre, fíjense cómo va a haber un depósito de los mismos a nivel del tejido muscular. Y cuando se da estos depósitos a nivel del tejido muscular, lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución en la expresión de los canales GLUT4, y por ende esa resistencia a la insulina de la cual hablábamos. Como hay resistencia a la insulina y no hay ingreso de glucosa al interior del músculo, va a haber un aumento en la proteólisis, como básicamente para desarrollar energía en el músculo. Pero a esto se va a asociar un estado catabólico en el cual vamos a tener una disminución en la síntesis proteica que va a ir generando a largo plazo una atrofia muscular. A nivel hepático ocurre algo semejante. Tenemos estos depósitos ectópicos de grasa que van a generar una resistencia a la insulina, la cual se va a traducir en un aumento en la gluconeogénesis y un aumento en la lipogénesis. Y además esta gluconeogénesis se va a ver potenciada precisamente por todo este sustrato que llega de la proteólisis a nivel muscular. Entonces es todo un ciclo vicioso que a fin de cuentas termina llevando a una hiperglicemia en el paciente que usa glucocorticoides. Teniendo entonces esto claro, hablemos de cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a tratar. Pero nos enfrentamos a un problema muy importante acá, y es que hay una clara ausencia de estandarización en esto. Las únicas guías que realmente uno logra encontrar en la literatura son estas guías del Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care. Pero resulta que cuando uno las lee a profundidad, la evidencia en la cual basa sus recomendaciones quizá no son las mejores. Hablan incluso de uso de sinfonilurias en el paciente que tiene hiperglicemia asociada a glucocorticoides, que vamos a ver ahorita más adelante, que no es quizá la mejor idea de todas. Entonces, en mi opinión, esta es la mejor revisión que podríamos llegar a utilizar. Se las voy a dejar en la descripción. Por si la quieren revisar y quieren tener una única bibliografía donde leer esto, esta sería la bibliografía a la cual yo iría a consultar. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente al cual le vamos a iniciar glucocorticoides, debemos de tener en mente si tiene o no factores de riesgo asociados al desarrollo de hiperglicemia. Aquí hay varios factores de riesgo, algunos relacionados con el glucocorticoide per se, como el tipo de glucocorticoide, la vía de administración, la dosis, o si se utiliza un régimen continuo. Si el paciente tiene antecedente de alguna forma de disglicemia, sea porque tiene intolerancia a la glucosa o prediabetes. Y otros, como por ejemplo, edad avanzada, obesidad, disminución en la tasa de filtrado glomerular, uso concomitante de otros inmunosupresores, historia familiar o un escor poligénico de diabetes. Definitivamente, algo que tenemos que tener claro es que el riesgo va a ser dosis dependiente. A mayor dosis, mayor riesgo de hiperglicemia. Es así de sencillo. Y sobre todo, ¿desde cuándo se presenta el riesgo? Desde dosis superiores a los 5 miligramos. Y para que el paciente no desarrolle hiperglicemia, sino que llegue a desarrollar diabetes, que aclaremos, no es de lo que vamos a hablar, vamos a hablar del manejo de hiperglicemia aguda en el paciente que usa glucocorticoides, pues el factor de riesgo más importante va a ser la duración de la exposición al glucocorticoide. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a este paciente? Lo primero es que cuando miramos las guías y casi toda la literatura nos dicen, vea, usted diagnostica la hiperglicemia asociada al glucocorticoide cuando el paciente tiene alguna de las siguientes. Una glicemia en ayunas mayor a 126, una PTOG mayor a 200, glicada mayor a 65 o una glicemia al azar mayor a 200. Si uno recuerda un poco lo que son los criterios diagnósticos de diabetes, pues son exactamente los mismos. Entonces uno dice, bueno, ¿será que yo tengo que esperar a que el paciente cumpla criterios diagnósticos de diabetes para hablar de hiperglicemia inducida al glucocorticoide? Y en mi opinión la respuesta es no. Y la de casi toda la bibliografía que uno puede revisar le dicen, sí, esa es la definición estandarizada, pero el punto realmente no es este. El punto realmente es que usted tiene que monitorizar antes al paciente para evitar que llegue acá. Pero antes de todo, antes de iniciar el glucocorticoide, si usted ve que su paciente tiene factores de riesgo para ser diabético, descarte que lo sea antes de iniciar el glucocorticoide. Por eso en pacientes de alto riesgo se recomienda la toma, digamos, rutinaria de una hemoglobina glicada previo al inicio de los glucocorticoides y siempre considerar la posibilidad de falsos negativos de la hemoglobina glicada que se puede ver, por ejemplo, en estados inflamatorios que uno ve en el hospital en donde usa glucocorticoides como anemias hemolíticas. Una vez entonces yo inicio el glucocorticoide, lo que tengo que hacer es monitorizar a mi paciente. ¿Y monitorizarlo para qué? Pues para que no llegue al diagnóstico de diabetes. Cuando miramos esta guía que les comentaba británica, nos dicen que ustedes deberían, en pacientes sin diabetes, monitorizar la glicemia al menos una vez al día. Y según el resultado de la glicemia, mirar si uno va a aumentar o no la frecuencia. ¿Qué es lo que no me gusta de estas guías? Dicen que cuando usted tiene un valor mayor a 12 milimoles por litro es que debería aumentar la frecuencia de la monitorización. Pero fíjense que 12 milimoles por litro son 216 miligramos por decilitro de glucosa. Eso es muchísimo en mi opinión. Yo creo que uno debe empezar la monitorización frecuente un poco antes, como les voy a mostrar a continuación. Mientras que si ustedes tienen un paciente diabético, pues monitorícenlo como siempre han monitorizado un diabético en el hospital. Glucometrías preprandiales y a las 11 pm. Entonces el mensaje es que no es una receta de cocina. Debemos individualizar a los pacientes. Y el control glucométrico en general lo vamos a hacer según el tipo de glucocorticoide que vayamos a utilizar. Si yo ya estoy utilizando un glucocorticoide de acción corta o intermedia, haga por lo menos una glucometría postprandial o previo al almuerzo o a la cena. Por lo menos una. Si usted está utilizando un glucocorticoide de acción prolongada, haga por lo menos una glucometría que puede ser AM o también puede ser postprandial. Pero si usted tiene un paciente que tiene alto riesgo de hiperglicemia, como los que vimos anteriormente, o si usted tiene un paciente que tiene un valor de glucometría elevado, mayor a 140 mg por decilitro, monitorícelo de forma más frecuente. No espere a esos 216, encima de 140, 180. Definitivamente tenemos que prender las alarmas a que ese paciente está desarrollando hiperglicemia. Ahora, si el paciente lleva más de 48 horas y la glucometría siempre ha estado bajo de 140, pues también no lo estemos chuzando todo el tiempo. Puede detener la monitorización en ese paciente. Y fíjense que entonces debemos de conocer algo de la farmacocinética o de la clasificación en términos de duración de su acción de los glucocorticoides para entender cómo monitorizarlos y, como vamos a ver adelante, cómo manejar la hiperglicemia asociada a los mismos. Entonces, esta tabla precisamente es para que recordemos eso. Cuando hablamos de un glucocorticoide de corta acción, básicamente estamos haciendo referencia a la dirocortisona. Acción intermedia, estamos hablando de prednisolona o metilprednisolona. Y acción prolongada, estamos hablando de dexametasona. ¿Listo? Entonces, yo monitorizo a mi paciente. La pregunta siguiente sería, bueno, ¿y yo cuándo le inicio manejo a este paciente? Lo vamos a iniciar cuando el paciente tenga dos glucometrías mayores a 140 en ayunas o mayores a 200 al azar. Aunque, ojo, casi todos los artículos sugieren que si uno tiene dos por encima de 180 al azar, inicie manejo en ese paciente. Cuando iniciamos un manejo, la meta va a ser la misma del paciente hospitalizado. 140 preprandial, 180 posprandial. Y considerando ser más estrictos en pacientes con bajo riesgo de hipoglicemia. Aunque estos pacientes van a ser muy raros realmente en el ámbito del uso de los glucocorticoides. Y el manejo en general yo lo voy a realizar con insulinas. Ahorita vamos a hablar de si hay o no un papel de los medicamentos orales. Pero, digamos que la piedra angular del manejo de la hiperglicemia asociada a los glucocorticoides va a ser la insulina. Y la forma en la cual yo uso la insulina, el tipo de insulina que yo utilizo, va a depender de dos variables principales. Que son el tipo de corticoide y si el paciente tiene ya un diagnóstico establecido de diabetes. Fíjense por eso la importancia de hacer ese tamizaje previo al uso de los glucocorticoides en los pacientes con alto riesgo. Entonces, ¿cómo yo voy a escoger qué insulina utilizar? Fíjense que si volvemos a esto, que es la clasificación de los glucocorticoides, cuando hablamos de un corticoide de corta acción, que es la hidrocortisona, su pico hiperglicémico va a estar hacia las 3 horas. En acción intermedia, hacia las 8. Y en larga acción va a ser variable. Realmente casi que no va a haber un pico como tal, sino que más bien va a haber un efecto prolongado en el tiempo de hiperglicemia. Y si nos acordamos de la gráfica que nos enseñaban a nosotros en endocrino de las insulinas y su clasificación, podemos ver que la insulina regular humana se parece mucho a este pico, la NPH se parece mucho a este pico, y la glargina o en general las de larga acción se parecen mucho a este. Y precisamente la lógica nos dice que deberíamos utilizar ese tipo de insulinas para esos tipos específicos de glucocorticoides. Pero muchas veces la lógica no es lo mismo que se ve en la práctica, entonces vamos a ver qué nos dicen los artículos y la bibliografía. Entonces yo ya decidí que tengo que iniciarle terapia a mi paciente que tiene hiperglicemia asociada al glucocorticoide. Si estoy utilizando hirocortisona, un glucocorticoide de acción corta, voy a utilizar una insulina de acción rápida o ultrarápida. En general se va a preferir la de acción rápida. Y la dosis que voy a utilizar va a ser de 0.1 unidades internacionales por kilo. ¿Listo? Ahora, si estoy utilizando prednisolona o metilprednisolona, voy a utilizar o una insulina de acción intermedia, es decir, NPH, o una insulina de larga acción y la dosis va a depender de la dosis del glucocorticoide. Ya vamos a ver cómo. Si utilizo glucocorticoide varias veces al día, puedo considerar o una de larga acción o añadir correctivos o hacer un esquema basal bol. Y finalmente, si estoy utilizando de exametasona, el corticoide y larga acción, voy a utilizar una insulina de larga acción según la dosis del glucocorticoide, como vamos a ver ahorita, o puedo utilizar NPH dos veces al día a dosis de 0.3 unidades internacionales por kilo. Entonces, fíjense que en general la prednisolona y la metilprednisolona van a ser muy semejantes. Según la dosis del glucocorticoide, yo voy a escoger qué dosis le pongo, sea de NPH o de glargina. Pero en hidrocortisona sí me voy a ir con una dosis de 0.1 unidades internacionales por kilo. Importante, ¿cuándo voy a poner la insulina? Voy a poner la insulina al mismo tiempo que pongo el glucocorticoide. Precisamente para que esos picos de acción de la insulina con los picos de acción hiperglicémica se igualen y evitemos la hiperglicemia en estos pacientes. Entonces, esta es la forma en la cual vamos a determinar la dosis. Si yo estoy utilizando prednisolona o exametasona de 10 o de 2, voy a utilizar 0.1 unidades internacionales por kilo. Y voy a ir subiendo hasta un máximo de 0.4 cuando llego a 40 o más u a 8 o más de prednisolona o exametasona respectivamente. Nuevamente, ¿cuándo la voy a poner? Al momento que pongo el glucocorticoide. En general, digamos que siempre cuando uno lee hiperglicemia asociada a glucocorticoides, le van a hablar mucho de NPH. Como lo que más utilizamos es predni y metilprednisolona, le dicen a uno, use NPH, uno es NPH. Pero siempre, como les dije anteriormente, la lógica no siempre es igual a lo que uno ve en la práctica clínica. Entonces, hicieron este estudio donde dijeron, venga, ¿será que sí es en serio que la NPH es mejor? Y fíjense cómo realmente no hay diferencias en los parámetros ni de hiperglicemia ni de hipoglicemia comparando NPH versus glargina, pero lo único que hay es una menor dosis de insulina con NPH. Entonces, ¿ustedes podrían considerar usar la NPH? Sí, es la mejor. No necesariamente. También se puede utilizar la glargina. Ahora, ¿cómo vamos a ajustar la terapia en estos pacientes? Entonces, imagínense que yo ya le inicié el manejo, ¿cierto? Pero mi paciente nada que logra metas. No estoy en ese 140, 180. ¿Cuándo y cómo hago el ajuste? Si yo estoy utilizando, digamos, una insulina preprandial, es decir, un bolo, una insulina de acción rápida, que sería la del paciente que está utilizando un glucocorticoide de acción corta como dirocortisona, el ajuste va a ser inmediato según las glucometrías. Si yo tengo una glucometría en 200 a 300, lo que voy a hacer es adicionarle 0,04 unidades internacionales por kilo. Ya no le pongo 0,1, sino 0,14 al momento que le voy a poner la dirocortisona. Y si está mayor a 300, le pongo 0,18 unidades internacionales por kilo al momento que le pongo la dirocortisona. Así voy a ajustar la terapia. Ahora, si estoy en el contexto del glucocorticoide de acción intermedia, opción prolongada, en donde estoy utilizando, sea en una insulina basada o una insulina de acción intermedia, el ajuste lo voy a hacer 2 a 3 días después de haber iniciado la medicación, si todo el tiempo estengo con glucometrías por encima de 200. Y voy a ajustar un 10 a 20% o 2 a 4 unidades internacionales. Y otra razón por la cual yo puedo llegar a requerir ajuste de la terapia es si ajusto la dosis del corticoide. Si, por ejemplo, estaba con 5 miligramos de prenisolona y me pasé a 20, pues definitivamente tengo que ajustar la insulina. Y el ajuste va a depender. Si yo estoy ajustando un glucocorticoide de acción corta como la dirocortisona que estoy manejando con una insulina preprandial, el ajuste va a ser proporcional. Es decir, subí 100% la dosis de la dirocortisona, subo 100% la dosis de la insulina, la que sea que estoy utilizando regular humana. Pero, si estoy utilizando un glucocorticoide de acción intermedia o prolongada y estoy usando una insulina basal para contrarrestar el efecto hiperglicémico, el ajuste va a ser del 50%. No sé, si por ejemplo le subí el 100% al glucocorticoide, le voy a subir el 50% a la insulina. Y si pese a esto todo sigue mal, el paciente sigue hiperglicémico, pues consigue intensificar la terapia. ¿A qué me refiero con esto? Estoy utilizando solo una basal, pues empecemos a utilizar bolos preprandiales como haría con un paciente diabético. Estoy utilizando solo preprandial, pues empecemos a utilizar una insulina basal. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente es diabético de base? Porque todo lo que hemos hablado es asumiendo que mi paciente no era diabético de base. Si sí es diabético de base, lo que tengo que saber es que yo le voy a continuar el esquema usual al paciente. O sea, lo que le estoy poniendo por su diabetes, se lo voy a continuar, sea en el hospital o ambulatorio. Y el manejo específico para la hiperglicemia asociada al glucocorticoide va a depender de si el paciente toma o no toma insulinas. Si el paciente no tomaba insulinas, él lo voy a manejar como no diabético. Mientras que si el paciente tomaba insulinas, lo que voy a hacer es incrementar la dosis total de insulina al momento de iniciar el glucocorticoide. Voy a aumentar la dosis total en un 20 a 30%, predominando ese incremento en las preprandiales. A la vez que no las puede repartir es 70% para preprandiales y 30% para la basal. La razón de ser de esto es que por la fisiopatología de la hiperglicemia asociada a los glucocorticoides, la hiperglicemia va a ser principalmente posprandial después de las comidas. ¿Listo? Y voy a continuar aplicando bolo correctivo como en paciente no diabético. ¿Listo? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense que yo tengo un paciente diabético que lo estoy manejando con 10 unidades de glargina y 3, 3, 3 de preprandiales. Le voy a iniciar el corticoide. Entonces, tengo dos opciones. Opción número 1, le subo el 20 al 30%. Opción número 2, lo dejo igual, pero voy a utilizar el manejo que acabamos de explicar en el no diabético y se lo voy a sumar. Entonces, no sé, si yo le ponía 10 de glargina y le voy a poner dosis X de dexametasona que equivale a 0,2 unidades por kilo de glargina, se la sumo acá. ¿Listo? Y resulta que hicieron un estudio para ver qué era mejor. Sí, coger el paciente diabético y simplemente titularle todas las insulinas pero continuar únicamente con basal y 3 bolos o hacer su esquema usual y adicionarle la dosis correctiva de insulina según el glucocorticoide. Fíjense cómo en el experimental, que es el que le adiciona la dosis, realmente hubo una mejoría en los tiempos o en el control glicémico sin haber una diferencia clara en la dosis de insulina. Entonces, ahora, o esto no es un estudio aleatorizado ni nada por el estilo que diga que obligatoriamente nos toca manejarlo así, pero es para decir qué se puede hacer. Estaría bien hacerlo. Así como estaría bien simplemente subirle la dosis a su esquema basal y luego irlo ajustando según cómo se comporte con las glucometrías. Y la duda es siempre, ¿puedo o no puedo utilizar medicamentos orales en estos pacientes? En teoría existe un posible beneficio, pero en el uso ambulatorio. Intrahospitalariamente, nunca voy a utilizar antidiabéticos orales. Solo voy a utilizar insulina. ¿Listo? Si considero la opción de los antidiabéticos orales, en general va a ser porque el paciente tiene un buen control glicémico que yo considero se puede controlar solo con estos medicamentos. La pregunta es, ¿cuáles? Sulfonilureacitias o lineionas. ¿Tienen estudios? Sí, pero siempre es claro que los eventos adversos superan a los beneficios. Entonces, no se recomienda utilizarlas. Meglitinidas. Se dice que podría ser útil por su mecanismo de acción para prevenir la hiperglicemia pues digamos como posprandial, pero uno, no tiene la mejor evidencia y dos, requiere tomarse una pastilla cada ocho horas. Entonces, no creo que los pacientes vayan a ser muy adherentes. Y niveles del SGLT2, solo tenemos un único estudio con empaglifosina que no mostró ningún tipo de beneficio. Mostró que era seguro, sí, pero no sirvió de nada en el control glicémico. Y tenemos estudios con análogos del GLP1 y con inhibidores del DPP4 que realmente son muy malos estudios, son estudios sin controles en donde el paciente hacía hiperglicemia y le ponían el medicamento y miraban a ver qué pasaba, pero no hay un control ni nada por el estilo para saber si es bueno o no. Entonces, por ahora no lo podemos recomendar. El medicamento que más tiene estudios definitivamente es la metformina, pero tenemos que tener en cuenta algo y es que la metformina en estos escenarios la utilizaban antes de iniciar el glucocorticoide. Entonces, estoy en el ámbito ambulatorio, tengo un paciente que le voy a iniciar el glucocorticoide, tiene alto riesgo de hiperglicemia, le inicio metformina desde el inicio. ¿Y qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que a las 12 semanas en general había una reducción en lo que era la glicemia en ayunas y en lo que era la PTOG. Entonces, servía para prevenir y resulta que también sirvió para mejorar otros parámetros metabólicos como el perfil lipídico que también se puede ver afectado por los glucocorticoides sin aumentar los eventos adversos excepto pues la diarrea que puede llegar a generar la metformina. Entonces, podríamos considerarla más como algo preventivo que como de tratamiento realmente, diría yo. ¿Listo? Para terminar, unas situaciones especiales a las cuales nos podemos llegar a enfrentar. Si el paciente está crítico, ¿cierto? Si está crítico o estoy utilizando dosis exageradamente elevadas de glucocorticoides, puedo considerar utilizar infusión de insulina. Y si el paciente está en anorexia, no está comiendo absolutamente nada, yo solo debería administrar la insulina si soy ingestas mayor al 50% de su tasa metabólica basal. De resto, no debería considerar utilizar insulinas porque claramente voy a aumentar el riesgo de hipoglicemia en ese paciente. Y finalmente, ¿qué pasa con el paciente que ya le di el corticoide, ya lo manejé y ya o le voy a dar salida del hospital o le voy a terminar el manejo con glucocorticoides ambulatorio que estoy utilizando? Lo primero a saber es que todos esos pacientes requieren una PTOG a los tres meses para confirmar que no hayan quedado diabéticos. La continuación de la medicación va a ser según el requerimiento, yo voy a evaluar según el control glucométrico si requiere manejo ambulatorio, si se lo debo continuar o no. Y lo más importante es educar al paciente, educar al paciente en síntomas tanto de hiper como de hipoglicemia. Bueno, esto era lo que tenía para decirles relacionado con hiperglicemia asociada al glucocorticoide. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que en este momento está apareciendo en sus pantallas.